de Bolivia, Héctor Pino. Bienvenido y un saludo cordial a nuestro presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Luis Oporto Otoñez. Desde aquí también un saludo muy cordial a los integrantes del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Un saludo también a nuestro director general de la Fundación Cultural del Banco Central, a Willy Tancara. Un saludo cordial a nuestra directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, a Willy Espejo, al director del Centro de la Cultura Plurinacional, Edson Cultado. Así también quiero saludar al director de la Academia Nacional de Bellas Artes, Hernando Siles, a Joker Vargas. Asimismo, a la directora de la Casera de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés, Gabriela Sotomayor, y a la directora de la Casera de Artes de la Universidad Pública del Alto, Claribel Arandia. Un saludo cordial a todos ustedes. Hoy, 3 de agosto del 2021, el Museo Nacional de Arte cumple 55 años de actividad cultural y artística. El 3 de agosto de 1966, este museo abrió sus puertas e inauguró una etapa de servicio cultural como institución nacional dedicada a generar un encuentro entre la población boliviana y su patrimonio cultural y artístico. Conseguida originalmente como vivienda y concluida en 1775, esta casona fue propiedad de Francisco Otadero Díez de Medina, hacendado y oidor de la Corona Española en la ciudad de La Paz, y como tal, fue quien dictó las sentencias contra Tupac Catari y Bartolina Siza en 1781 y 1782, respectivamente. Por referencias del investigador Zolando Carvajal, durante la naciente república de Casona Solariega fue convertida en cuartel militar. La cuñada del oidor Díez de Medina, heredera y adquiriente de sus propiedades, testamenta en 1854 otorgar las mismas en favor de sus propios parientes. Luego, alquilada y ocupada como vivienda, esta casona fue retratada en 1871 como fondo de una revuelta popular pintada con motivo del deshorcamiento de Mariano Melgarejo. En el padrón de 1881, empieza a figurar como el Palacio de los Condes de Arama, y el 11 de abril de 1930 fue declarada Monumento Nacional, y alfragor de la evolución del 52 fue expropiada el 26 de agosto de 1953 para la creación de un museo municipal. Sin embargo, ante el incumplimiento de ese mandato y encontrándose en esta oficinas ajenas a la labor cultural con graves riesgos para su conservación, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo 5549 de 26 de agosto de 1960, autorizó a la Alcaldía Municipal de La Paz a transferir este inmueble al Ministerio de Educación y Bellas Artes, a título gratuito. Asimismo, instruyó a ese ministerio crear en este inmueble el Museo Nacional de Arte, no pudiendo ser transferido, vendido, alquilado, ni destinado a otra finalidad. Posteriormente, mediante Ley 2389 de 23 de mayo de 2002, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia ejerce tuición y administración del Museo Nacional de Arte sin que éste pierda su condición de patrimonio cultural e histórico de la nación. A partir del 2010, el Museo Nacional de Arte fue ampliado con la adquisición de la Villa de París, un inmueble patrimonial que data de 1768, contiguo a este museo. Desde el 2012, con el apoyo del Banco Central de Bolivia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la Villa de París se efectúan trabajos de restauración y conservación, habiéndose habilitado al presente salas para la realización de eventos artísticos y culturales. Estos días continúan los trabajos de restauración a objeto de contar con nuevos depósitos de bienes culturales y seguir ampliando los espacios para la promoción cultural y artística en nuestro medio. Se tiene planeado concluir todas las obras de restauración en ese edificio patrimonial en los próximos meses y años, en beneficio de los creadores y del público nacional e internacional, así como del plantel docente y estudiantil de los centros educativos que funcionan junto al Museo Nacional de Arte, con quienes deseamos convivir y trabajar en proyectos conjuntos que permitan despertar vocaciones artísticas entre los y las estudiantes de los tres turnos. En un punto aparte, cabe informar sobre el patrimonio cultural que atesora el Museo Nacional de Arte y las actividades más relevantes desarrolladas en más de medio siglo. El Museo Nacional de Arte posee una valiosa colección de bienes culturales que comprenden piezas de arte precolombino, arte colonial, artes de Vaticano, arte indigenista, arte social, arte moderno y arte postmoderno. Entre bienes transferidos, donados y adquiridos, se tienen 2.454 piezas, entrequeros, joyas precolombinas, pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, videos y otros de autores nacionales e internacionales. Esta valiosa colección es resguardada y conservada técnicamente y en el marco de la política de difusión, este patrimonio es puesto a consideración del pueblo, del público en forma periódica y temática. Actualmente se exhiben piezas de arte colonial bajo el concepto curatorial de Dios y la máquina, en la que se pone en evidencia que el arte religioso del periodo colonial tuvo fines ideológicos y de adoctrinamiento de la población subyugada. Muy pronto exigiremos otro conjunto de bienes culturales relativos al indígena originario campesino, o sobre qué creaban nuestros antepasados y sobre qué se creó o se crea actualmente en torno a los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos en contextos urbanos. La colección de obras del Museo Nacional de Artes se enriquecida con adquisiciones y donaciones de colecciones privadas importantes. Una de esas colecciones de importancia es la donada por los artistas Gil y Maná e Inés Córdoba, el 2018, en un total de 6.836 bienes culturales para la apertura de un nuevo museo, por lo que en coordinación con autoridades y equipo técnico de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se está trabajando para la rehabilitación de la Casa Museo ubicada en la calle 20 de Octubre de la Ciudad de La Paz. En el marco de la política de fomento y promoción de las artes, el Museo Nacional de Artes organiza exposiciones y eventos artísticos de creadores nacionales e internacionales. En este museo y desde este museo se realizaron o se organizaron eventos internacionales de los cuales menciono solo algunos. El Retorno de Los Ángeles, expuesta en España y Francia. La exposición de grabados del inmortal Goya, expuesta en La Paz. Iberoamérica Pinta, se unió obras de pintores latinoamericanos y españoles. Vivir Bien, muestra de artistas nacionales e internacionales, expuesta en Bolivia y Colombia. Entre las actividades organizadas en favor de artistas nacionales, se tienen varias exposiciones retrospectivas, siendo algunas de ellas de María Luisa Pacheco, Rosa Bulaga, Arturo Borda, Saúl Queprada, Miguel Alandia Pantoja, Lorgio Baca, Soberto Valcárcel, Marina Núñez del Prado, Mari Usueta, Erasmo Sarzuela, Gílder Oatesana, Zamón Tito, Emiliano Luján, Juperto Salvaties, Abelino Nogales, Gili Maná, Inés Córdoba, Alberto Medina, entre otros. Así también se organizan exposiciones temporales de otros artistas plásticos y visuales. Tales eventos son al presente innumerables. Cabe también informar que el Museo Nacional de Arte fue coorganizador de la Vinal CIAR entre 1999 y 2008 y de la Larga Noche de Museos desde el 2007. Finalmente, es importante informar en esta ocasión acerca de algunas de las actividades que programamos para el siguiente año. Uno, ejecutar la fase 4 de conclusión de obras en la Villa de París. Dos, abrir el Museo Gil y Maná e Inés Córdoba. Tres, dar continuidad y ensanche al museo donde tú estás. Cuatro, reponer la Bienal de Escultura en Piedra. Tres, anteriormente se organizaron estas Bienales en Tiahuanaco, Utupisa, Tarica, Samaypata, Tarata y Comanche. Cinco, organizar un encuentro de ceramistas y fomentar aprendizajes mutuos entre cultores de cerámica utilitaria y cerámica artística. Seis, seguir desarrollando el análisis y el debate sobre la descolonización y la interculturalidad. Siete, organizar exposiciones con obras de la colección del Museo Nacional de Arte. Ocho, organizar exposiciones de artistas consagrados y emergentes nacionales e internacionales. Nueve, organizar talleres experimentales con artistas emergentes en el Estudio 1. Diez, dar continuidad al programa del Museo Nacional de Arte por el Alto. Once, fomentar la interacción de las artes entre el teatro, la danza, la literatura, la música, el cine, las festividades populares y las artes plásticas y visuales. Todo el trabajo realizado hasta hoy en el Museo Nacional de Arte es gracias a ustedes. Muchas gracias a autoridades nacionales y de cooperación internacional. Muchas gracias al personal técnico, administrativo y de museografía. Y muchas gracias al público que nos visita y a quien nos debemos. Muchísimas gracias.